El alma vivía en el chino de mi novio de Rupino. Su palestrante favorito era el Rupino de la sala. Gracias a sus autoridades, en el jardín de su casa, había que enseñar cientos de demasiadas flores. La gente que pasaba por la calle se le podía mirar y era eso que me llamaba un hombre. ¡Oh, qué cosas no le han querido piel! ¡Qué marinas flores! ¡Qué arroz! ¡Qué hermosas flores! ¡Oh, qué hermosas flores! ¡Qué marinas flores! ¡Qué marinas flores! ¡Qué marinas flores! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! El emperador de Chile, también amaba a los flores. Como ya era muy viejo, estaba buscando a una persona que pudiera reemplazar el electrónico. Se le ocurrió una situación conclusa, que recorrió a todos los niños de Rueda y les informó que recibirían más amigos. El que volviera después de un año con un flore más peligrosa sería el nuevo árbol. Estoy repleto. Necesito un pedido. Necesito un pedido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Pino, al llegar a su casa, tardó la semilla que iba a ser y la provocó el informe lugar de Trabajín donde la señora Augusta no son ni el cielo de la vida. Pero la semilla no había que ser. ¡Gracias! 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 con su vida de mayo de concurso y muchos de mis representantes de Palacio con un fantasma. En cada uno de los muchachos achillaba una gran maravillosa de 25 años y violaba a los personas con solos y a mi lado. ¡Suscríbete! 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 Y... ¡Gracias!